TV Compacta Sorpresa tailandesa Que linda nenita tailandesa Miré que bien saborea el micrófono Atenti chicos porque la vida te da sorpresas ¿Van a ver? Hoy en día, voy a grabar el pecho ¡Van a ver! Negra Voz Desde chiquito nos ratoneamos con Bernassi, por eso le pedimos disculpas por el error. Lo que pasa es que nuestro editor es medio lavadito y se copa con la Bernassi de la Metro, pero nosotros preferimos a la Bernassi de Rock and Pop. Maldonado dice, hola negra, no quiero ser botón, pero anoche en duro de domar cuando ponían el audio de Negrópolis a propósito del tema de los divorcios, hacían referencia como que tu programa sale en metros. Sí, vos lo dijiste eso. Sí, sí, se equivocaron, creo que no fue de mala leche, que fue una equivocación de los chicos de la gente de la producción de duro de domar, a quien les mando un beso muy grande por levantar cosas del programa, pero pongan Rock and Pop. Pongan bien. La última que falta que me pongan Vorterix. Claro. Poneme Rock and Pop. Qué lindo. 95.9, papito. Se escapó antes de la paliza. Dicen que esto ocurrió luego de que Cacho Castaña escuchó las palabras Graciela Pal y besó en una misma oración. Le faltó aguante al matador, ¿eh? ¡No! ¿Qué pasó con Graciela Pal? Se quedó mal. No pasó nada, mi amor. ¿Cómo me voy a tirarme contra Graciela Pal? Ni loco. Lo único que pedía a la producción es que había un par de cosas que no me gustaban porque era una seducción media, ¿viste? Más que bizarra porque ni siquiera yo en la vida real lo haría. O sea, en el teleteatro, hace una señora grande, una bolita que está enferma y yo me voy a hacer el canchillo y voy a seducirla porque estamos todos locos. ¿La besaría si no estuviera enferma en la ficción? ¿Te bancás? ¿Besar a una mujer como Graciela Pal que tal vez no es tan joven como una, no sé, otra persona que la una en el elenco? No, mi amor. ¿Te harías como más grande? No, mi amor. Jamás, jamás. La batería en cuatro de cualquier manera. Sabés lo bagres que me he comido en mi vida, ¿no? Se trasnocho Paolosky. Yo no sé si es porque le entregan tarde o porque termina la madrugada con el noti, pero Paolosky la flipió y ahora imita al mini. El miércoles, mucho frío por la mañana, mínima de cuatro. El jueves, aumenta la nubosidad, sin lluvias y levantamos la placa al diablo porque ya nos queremos ir. Es bastante tarde, la temperatura es de 10.05 y la hora, mamita, dos menos cuarto, casi mañana. Vamos a levantar un petitorio. Algo tenemos que hacer, Mieta, no sé. Algo tenemos que hacer. Ya, a esta hora, ya. Yo sé que hay mucha gente del otro lado y lo agradezco de corazón, pero... Re caliente. Mauro cayó calzado. Viene el majestuoso, se enojó con nuestro chorrito por una compacta de ayer y le criticó las zapatillas. Todo bien, Mauro, pero yo primero cuestionaría las alpargatas informativas que te vende el gaucho, ¿eh? ¿Qué le pasó al gaucho? Contame, me interesa más lo del gaucho. ¿Qué me pasó? Lo mataron en todo el... ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Lo mataron mal. Lo hicieron pelota. A ver, vamos. El gaucho desinforma primero. Atento, Mauro, atento, Mauro. Dale, último momento. Atento que hay un último momento. Desgraciadamente tenemos que repetir esta historia. Una mujer en Malvinas, Argentina, acaba de matar a su hijo. La policía está recorriendo hacia el lugar. Creo que el chico tiene aproximadamente unos 10 años, es un menor. Es escalofriante el tema. Yo te decía, un chico de 10 años, no, de 10 meses. Ese es el detalle que me corrigen. Tenía tan solo entre 7 y 10 meses. No, 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 no. Lo que pasa es que cada vez es peor, es más macabro, ¿no? Todo. Porque se van corrigiendo algunos elementos. Mirá vos, los investigadores me acaban de pasar. Viste que yo te dije, creo que tiene 10 años, después te dije 10 meses, 7 meses. Entonces, bueno, acá me están aclarando, porque a medida que van avanzando, son 7 meses de gestación el bebé. ¿Y qué tiene de malo esto? ¿Qué va pasando a medida que te pasaban las fuentes? Claro. Esto es una crítica del programa de quién. No se me entiende. De la revista Toñetti. Al menos queda claro que la gente vio que voy recibiendo noticias a cada minuto. ¿Toñetti plantea esto como una crítica? Dios mío. Es del equipo, te puse. Dios mío. Dios. Toñetti, el gran periodista de la Argentina, plantea esto como una crítica. Ay, Dios mío. Pero todos pueden hablar. Por lo menos ponete zapatos, Toñetti. ¡Durísimo!